Música Hola Isabela, ¿cómo estás? Muy bien ¿Sí? ¿Estás emocionada por tu fiesta? ¿Nos puedes dar un recorrido para ver qué vamos a tener el día de hoy? Ok A ver, ¿por dónde empezamos? Primero muéstranos tu traje, ¿de qué es? De Sailor Moon ¿De Sailor Moon es tu fiesta entonces? Perfecto, a ver, vamos a hacer un recorrido Aquí está el set principal que tiene nuestros globos Aquí está Sailor Moon y mi piñata ¡Suscríbete al canal! De este lado, en esta carta rosa Va a ver, está el spa para las niñas que vayan a venir O sea que las niñas que vengan a tu fiesta van a tener spa ¡Sí! ¿Y los niños? Bricolines ¡Oh! A ver, vamos a ver el spa Mi fiesta de niños y niñas Entonces pusimos este que es el congi y unos carritos chocones Así es como va quedando entonces Ahí se está armando Y por este lado, ¿qué tenemos Isabela? Carritos chocones ¡Wow! Los carritos chocones Pero este ya, tal vez que cumples años, vienen los carritos chocones Este sí es nuevo, ¿verdad? Primera voz que viene tu fiesta Sí ¿Te vas a subir? Sí ¡Oh, muy bien! Hola amigos del Club de Isabela Quiero comentarles que a la fiesta de Isabela llegó Shibimu y Sailor Júpiter Ahí se las voy a mostrar Sailor Júpiter Sí ¿Nos puedes dar unas palabras para el cumpleaños de Isabela, por favor? Ay, muchísimas felicidades Te adoro con todo mi corazón Isabela, te amo, te amo, eres mi reina Gracias por venir de no sé dónde Pero gracias por estar en la fiesta de Isabela el día de hoy Ah, claro que sí Vengo desde Júpiter Júpiter, no, está muy lejos de eso A ver Shibimu, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes Shibimu? ¿De la luna? De la luna rosa No Vamos, Isabela, dale Vamos, Isabela, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!